Hola gente de youtube como están quería hacer este vídeo bueno mañana lunes 30 de octubre se hará una votación para este canal a que me refiero si prefieren que este canal se llame orochi 404 o viva cura hagan su votación en la caja de comentarios poniendo yo voto al nombre de cualquiera de estos dos nombres que les doy a elegir hagan su votación bueno gente de youtube hasta otra y